Bueno, primero que nada yo tengo que felicitarlo al Secretario de Salud de la Gobernación por decirle las cosas en su cara, desgraciadamente la mala educación que tienen estos servidores públicos que no se tienen que olvidar que son servidores públicos y que están recibiendo un salario de parte de toda la población, como es la Viceministra de Salud, no quedarse a escuchar y que le estaban demostrando con documentación de que todo lo que él había mencionado anteriormente era totalmente falso. Yo creo que no es momento de mentirle al país, hay que decirle la verdad, hay que decirle que la ineficiencia del Gobierno Nacional para la atención en salud hacia el Departamento de Santa Cruz se viene dando ya hace muchos años atrás. A raíz de eso, no podemos tener nosotros una buena salud cuando no están contratados la cantidad necesaria de profesionales en salud. Primero que nada, no nos olvidemos que el Gobierno Nacional le debe al Departamento de Santa Cruz una gran cantidad de ítems en esta rama, por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que hay ciertos aspectos para hacer la compra de medicamentos. Tenemos conocimiento que el Gobierno Departamental ha pedido el incremento de presupuestos justamente para prever todo esto, pero el Gobierno Nacional, por ser el Departamento de Santa Cruz, por ser el Gobierno Departamental encabezado por el gobernador Luis Fernando Camacho, es que va retrasando todas estas solicitudes. Y creo que no se puede jugar con la vida de los seres humanos. Hoy en día, como tú claramente lo dices, tenemos niños que están falleciendo no solamente en la ciudad, sino también en las provincias. Lo que a nosotros nos compete como autoridades y como diputados, vamos a hacer una petición, informe escrita al Ministerio de Salud para que vayamos desglosando todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Pero creo que no es la salida. La salida es la reflexión en este momento de parte del Ministro de Salud, de parte de la Viceministra, para que se pongan en coordinación con el Gobierno Departamental y comiencen, primero que nada, a buscar los recursos para poder hacer la contratación de médicos, para hacer las compras inmediatas de los medicamentos y, obviamente, el municipio poner lugares donde se pueda atender. Hoy están saturados todos los hospitales, el hospital de niños estaba rotado, los padres no pueden ingresar a ver a los niños. La verdad que parte el corazón a todos los ciudadanos y tenemos que buscarle solución. La solución está en los tres niveles. Los tres niveles tienen que hacer su trabajo, pero sobre todo el Gobierno Nacional creo que tiene la carga más pesada porque es la que tiene la partida para la contratación de profesionales y los recursos para hacer la compra de los medicamentos. También hay que agradecer a la Embajada Norteamericana, que fue la que donó los domos donde están atendiendo el Ministro del Ministerio de Salud en las distintas ciudadelas. Creo que es un aporte, creo que es una ayuda, pero no es suficiente. Creo que hay que trabajar entre todos y nosotros como políticos vamos a hacerle seguimiento y vamos a hacer una visita in situ en los lugares para que también podamos verificar y, obviamente, poder hacer las cosas que tengamos que hacer para poder ayudar.